Ok, pasó. Ah, pasó Barcelona. Exactamente, perdió el partido 1-0, pero el agregado quedó 1-1 y aquel Barcelona, el equipo de Almada, pasó. A ver, a ver, muchos amigos y amigas que se prenden. Un gran saludo a los miles y miles de Amigos y Amigas por Fegu Watch. Arroba de Canepoquei. Mostrando la intimidad de los penales, ¿no? Sí. Arroba Dani Martins 10. Arroba General Sports. Se vienen los penales. ¿Quién es? Tensión, nerviosismo. Ha hecho un buen partido el City Torque, inteligente, el equipo con idea, ¿no? Jerry, contemple. Sí, muy meritorio lo de este equipo en su no primera competencia internacional, hizo muy buena Copa Sudamericana. Y les contamos un poquito, para los que no tenían referencia del equipo, estuvo en el mismo grupo de Independiente. City Torque quedó segundo y como Sudamericana cambió el reglamento y solo pasaba el primero del grupo, se quedó ahí en el camino. Pero hizo 11 puntos. Quedó solo tras Independiente por encima de Bahía, de Brasil y Guavirá, de Bolivia. Todo listo. ¿Se convierte en figura absoluta, Burray? Lo va a ratificar ahora, Jerry. A ver, se vienen los penales. Martins. Díganme los dispositivos conectados que tenemos en este momento por Fegu Watch, disfrutando. En este momento, 250.000 dispositivos conectados. Esto llega a 300.000 mínimo, ¿eh? Amigos y amigas que se suman a la transmisión, se vienen los penales del sorteo. Ya fue realizada ahora la charla de Daronco, que no se adelanten. Recordemos que no hay bar, ahora sí es el criterio de línea. Le digo a nuestro productor, Andrés Emilio, dije 250, no 150. 250, por ahí me digo rápido, 250. 250. No, 250.000 dispositivos. Se vienen los penales. A ver, se prepara el primero, va a ser Cezcas. Juan Cezcas, el uruguayo, comienza City Torque. ¿Es mejor comenzar o comienza el otro? Eso no sé, no sé. Es mejor arrancar pateando, para mí. Dicen que desde el punto de vista mental, sí. Porque condicionas a tu rival que va segundo. Se va a venir el penal. Definición entre City Torque y el ídolo. Entre Barcelona y Montevideo, City Torque. Dos países y un continente en Milo. Primera fase recién, y ya arrancamos con esta tensión en Copa Libertadores. Cezcas Oburray. Se prepara Cezcas. Está listo el uruguayo, carrera larga casi. En el área grande. A ver. Tensión. El monumental Cezcas le pegó. Gol de Montevideo, City Torque. Bombazo al ángulo, el primero. Lo marcó Cezcas, Jerry. Partido sacrificado de Cezcas y cuando le toca en la tanda, lo hace con mucha calidad. Arriba, fuerte. Nada que hacer para Burray y comienza con buen pie. El equipo uruguayo. A ver el penal, ahora el primero. De Barcelona. Dos sesenta y dos. A ver. Doscientos sesenta y dos dispositivos conectados. Dos sesenta y tres. Doscientos sesenta y tres mil, ¿no? Doscientos sesenta y cuatro mil. Va Garcés. De minuto a minuto. Bueno, ya está. De Dani Barnes. Sube y sube. Le va a pegar Garcés el primero, fundamental para igualar la serie. Se prepara el goleador. Se anularon un gol en el partido. Por posición invalidada. Corta carrera. Va Garcés. Le pegó. Del ídolo. Pelota para un lado. Arquero para el otro. No como la de Burray, que había adivinado la intención y se había quedado corto. Aquí Garcés lo engaña completamente. Atina a Glini. Y lo celebra con todo. Estaba presionado. Ingresó como suplente. Estuvo dos ocasiones de gol. Una invalidada por offside. Y mira cómo lo grita. A ver los penales. Le va a pegar Peña. Contani Martins. Ya estábamos con Geraldine Carrasquero. Con un gran equipo que nos acompaña. Fue figura en el partido. Se prepara el pelado Peña. Tuvo un gran partido el lateral derecho de City. Burray atento. Agazapado. Se prepara Peña mucho silbido. Peña le pegó. Otra vez al ángulo. Arriba. Lo quedó casi como ceja, Jerry. Burray. Sí, exactamente. El mismo sector a la derecha. Desde la perspectiva de Burray. Y con la misma altura. Porque Burray ha ido dos veces a ese lado. Pero el balón va casi al techo del arco. Y se hace inalcanzable. Le va a pegar Perlaza. Se perfila Perlaza para ejecución. Tiraglini se hace enorme. El arquero también. Por ahora. Todos convirtieron. Los dos que ingresaron del banco los penales. Mirá cómo está la gente. Lo mismo pensé. El monumental. A ver. Perlaza de zurda. Perlaza le pegó. Gol. Perfecto. Ha cruzado. No viene adivinando los palos Tiraglini. Esto va dos a dos. Geraldine Carrasquero. Y al mismo lugar. A la izquierda. Desde la perspectiva de Tiraglini. Lo envía Perlaza. El arquero lejos. En la foto. Media altura. Seguridad. A pesar de que en el rostro de estos protagonistas. Diego. Hay mucha tensión. Hay muchos nervios. A ver ahora. Aris Mendy. Buen partido también del capitán. ¿Decías? Buen partido de Aris Mendy. Perlaza debería ser titular o no. Cada vez que entra. Sí. Juega bien. Se lo preguntamos a la gente también. Vea la cinta. No lo vea el morro García. ¿200 cuánto? En este momento 280.000 dispositivos conectados. Le va a pegar. Hugo Aris Mendy el capitán. A ver. Adivinó los palos. Burray pero no atajó todavía. Aris Mendy le pegó. Gol. Fuerte. Cruzado. Están pateando muy bien todos los penales. Todos bien pateados. Con potencia. Con buena dirección. Burray adivina otra vez la intención. Aris Mendy no lo mira. En ningún momento. Carrera recta. Hacia la pelota. Bien pateado por el central. Número 8. Me da la sensación como que Burray espera a ver a dónde va la pelota y después se tira. Por eso estuvo llegando tarde en esto. Sí. Pero que en cuanto la adivine. Ojo. A ver. Me entra el penal. Le va a pegar Bayron. Se prepara Bayron Castillo. Recto también. Tira bien y recto la pelota. Para tomar el trotecito hacia la derecha. Le pegó Bayron. El ídolo con lo justo. Ahí. De costadito en la red. Mirá que es grande Tinaglini. Yerio. Patió bien. Ahora sí. Adivinó la intención Tinaglini. Decías que es grande. 1,86 para él. Castillo la ajusta tanto al palo. Que yo creo ni siquiera Tibo Courtois llegaba ahí. Sí. Que es largo. Y que es atajador de penales. Bien ejecutado por Bayron Castillo. A ver. Seguen los penales Martín. Sí. Estamos en 287.000 dispositivos conectados. Mucha gente opinando. Mucha gente que va a necesitar terapia. Después de esto, ¿no? A ver Siri. Va Siri. ¿No, Sherry? Sí. Con la 14. 17 años. Tiene nada más, Sherry. Sherry no. Siri. Te entendí. También. A ver. Se prepara Siri para la ejecución. 3 a 3 la llave. Siri le pegó. Qué bien. Qué categoría la del pibe Siri. Clavando en un costado. Cuarto penal. Cuarta ejecución. Perfecta de Montevideo. Sin tutor qué. Espectacular. Realmente nos ha dejado a no nadados. 17 años. Y con qué calma. Elige la calidad. Encima de la potencia. La colocación. Es perfecta. Esta vez Burray no adivina. A ver. Le va a pegar Emanuel Martínez. La ronda de penales. Por Facebook Watch. Contención con Ergo Simbo. Va el argentino. Carrera larga. Advertencia de Daronco. Atiraglini. El buen arquero. Que tiene City Torque. A ver Martínez. Emanuel Martínez. Golazo. Golazo de Emanuel Martínez. Abajo. Abrió el pie. Cuatro a cuatro. Perfección en las ejecuciones. Javier. Sí. Acá Tineglini se quedó clavado. Parado. Emanuel Martínez lo engaña. Y la pone allí en el costado de la red. Cuando va el balón allí. Es un penalti prácticamente perfecto. Va a venir el penal. Gracias a todos y a todas las que están sumados a la transmisión de Facebook Watch. Arroba Dani Martins 10 con Y a la cuenta verificada. Arroba Vizcanepo.kei. Arroba Cheryl Sports. Muchísimos mensajes. Y están todos nerviosos. Y tensión. Le va a pegar. Guzmán, ¿no? Guzmán, sí. A ver. Es este Burray. O sea, era Guzmán. Le pegó. Qué golazo. Qué golazo de Allende. Era Allende. No era Guzmán. La clavó arriba. Gol. De City Torque. Y entró casi que pidiendo permiso porque Burray otra vez le adivina. Y hasta último momento tuvimos que esperar a ver si Burray iba a alcanzar esa pelota. Allí fueron la mayoría de los tiros de los jugadores ciudadanos. Burray estuvo cerca. Aquel día de Palmeiras fue Vanguera. El guardameta de Barcelona. A ver, Piñatares. El quinto penal. Qué bien. En toda esta serie. Se prepara Piñatares. Nerviosismo. Otro que entró. De los fanáticos y las fanáticas. Del ídolo. A ver. Se prepara Piña. Viene Uruguayo. Es zurdo. O tiene Aglini. Piñatares le pegó. Oh, 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 oh. Golazo al ángulo. Qué bar. Qué golazo. Por algo fue quinto y se viene Lucas Morales. Y lo decíamos, ¿no? Por algo fue quinto. Por algo entró en el partido ya sobre el final. ¿Dónde entra esa pelota? El mejor penal que vi en mi vida. Sí, 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 sí. En el día que Messi rompe un penal hoy, ¿no? Ah, de verdad. Messi, ni más ni menos. ¿Cómo le pegó? Y siempre hay una predisposición con los zurdos, ¿no? Iba Piñatares, el zurdo, y mira dónde la clavó. A ver, Lucas Morales, otro zurdo. Uno y uno ahora. Mirá, escuchá. Burray, Burray. Alienta a la gente. Lucas Morales, nerviosismo, tensiones. Es como una final de Libertadores, pero en la primera fase recién. Impresionante. Qué manera de empezar. Casi 300.000 dispositivos conectados tenemos. A ver. Se prepara Lucas Morales o Burray. A ver, Burray. Morales le pegó. Gol, lazo al ángulo. Pero esto es una locura. Una locura. Cómo patean los penales todos, ¿eh? Una locura. Sí, de la historia. En el mata-mata ahora, Jerry. Qué bien, la están cobrando. Están tomando riesgo porque es otro remate ajustadísimo. Ahí casi queda el vértice, en ese ángulo donde las arañas tejen su nido. Ahí la puso Morales. 300.000 dispositivos conectados. Cómo está la gente, ¿eh? Cómo está la gente. A ver. Va a venir el penal. Preciado. Sí, señor. Preciado. Se prepara Adonis Preciado para la ejecución. 6-5 por ahora arriba. City Torque. Preciado. Apuntó, disparó. Golazo. No se puede creer. Es una clase de ejecución de penales. Absolutamente. O de geometría. Esos ángulos, ¿eh? Sí. Ángulos rectos allí. Ahí la están poniendo. A ver. Wow. El séptimo penal. Usted me pidió relatar muchos goles. Sí. No sé si era para tanto, ¿no? Puedo recordar, Canepa, que ninguno ha fallado hasta ahora. Siete penales ahora. El séptimo. Le va a pegar Guzmán. Nathaniel Guzmán. Será el Oburray. Se empieza a definir. Él pasa a la segunda fase. Muy parejo. Muy parejo. En los 180 minutos. Y más parejo ahora en los penales. Guzmán. Le va a pegar Guzmán. Guzmán le pegó. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Guzmán! Abriendo el botín. Vamos a ir hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Cómo le pegan? Otra vez al lado opuesto. Burray a la derecha. Guzmán a la izquierda. Guzmán. Otro de los que entró en el partido. Al igual que Morales. Al igual que Ciri. En el caso de City Torque. Y no les ha pesado eso. La semana que viene vamos a estar con varios partidos. A través de Facebook Watch. Así que atenta a la gente. Atenta a la gente a compartir la publicación. Martes, miércoles y jueves. Partido a través de Facebook Watch. Por lo pronto. El ganador de este partido contra Universitario. Vamos a estar transmitiendo. ¿Y quién patía? Que no lo vi. Castillo. Castillo. A ver. Castillo. A ver. Larga carrera. Le pegó. ¡Gol de Castillo! No se derrumbó el Castillo. Y ya hay tensión, Martín. Hay tensión. Hay tensión. En el monumental. En la cabina. En los dispositivos móviles. Casi tapa. En el control. En todos lados, eh. Pasó cerca. Tiene el glini, eh. Con la mano débil. Pasó cerca, pero no lo hubiera atajado, eh. Iba muy fuerte. Bueno, Ciri. Te iba a pedir algún presentimiento, pero... No, no, no. Usted no me ponga en eso. Está raro esto, eh. Está... Nunca me tocó. Está para cualquiera. No recuerdo una tanda tan perfecta a la altura del octavo penalti. O sea, ningún futbolista ha fallado. Ningún futbolista ha fallado. Chocobar, los comentarios. Será el link arrajero, como siempre. Ya hace un tiempo. Ustedes la conocen. El que más sabe de fútbol. Comentando los penales ahora. Ahora en la primera fase. Se prepara Chocobar. Durante el partido no le pegó bien la pelota. A ver. Será Chocobar Burray. Chocobar le pegó. Burray. Burray. Explota en el banco, Pechincha. Explota el Monumental. Se queda con el octavo penal. Y ahora. El peso de la victoria. El peso de la clasificación. Lo va a tener. El ídolo. Le va a pegar Sousa. El brasileño. Los brasileños nacieron para esto. Nacieron para este momento. Para definirlo. Se prepara Lennay Sousa. Burray adivinó el penal. El octavo recién. Qué atajada, ¿no? Pero... Qué atajada. Arriba la cabeza. Le dije Peña. Es un partidazo. City Torque. Se viene el penal. Hay nerviosismo. Hay tensión. Explota el Monumental. Busca la segunda fase de la Copa Libertadores. Estará con nosotros la semana que viene. Ay, ay, ay. Contra Universitario. Transmite Facebook Watch. Pasa Sousa. Será el Otinaglini. Movimiento previo de Sousa. Le pegó. ¡Gol! 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 El ídolo lo hizo Sousa con el sufrimiento característico de un continente que ruge con la Copa Libertadores. Que ruge con los penales. Fase 2 recién de la Libertadores. A la que acaba de llegar el ídolo. Tensión máxima. Pero el mayor candidato clasificó. Lo cambió por gol Sousa. Tremenda tanda de definición. Tremendos penales, Jerry. De la mano de Burray. Y del pie de Sousa. Este brasileño que ha llegado como un fichaje estelar. Futbolista que agradó a todo el mundo en Uruguay. Y que con Plaza Colonia se ganó un nombre. Ahora en Barcelona. Se transforma rápidamente. En dos partidos. Se transforma en ídolo. Del ídolo. Y lo festeja toda la gente. Dani Martins. Ya yo quiero escuchar. A la tribuna virtual. Se me viene a la cabeza lo que va a ser el martes. Lo que va a ser el martes. Porque juega contra Universitario de Perú. Imagínate. Ecuador. Perú. Partidazo. Que no te podés perder a través de Facebook Watch. En los penales hemos llegado a los 311.000 dispositivos conectados. Acá la tribuna virtual explotó. Explotó como nunca. Qué locura. La realidad también es que hoy. Como jugó el Barcelona. Hay un gran porcentaje que lo merecía. ¿No? Lo merecía. Ahora. En los penales se igualó todo. Y terminó doblegando el Barcelona. Clasificando. Así que felicitaciones a toda la gente del Barcelona. Igualmente. No desmerezco lo que hizo el City. No.